Silvia Silvia Hija Silvia ¿Qué estás haciendo? Mamá ¿Cómo entraste? Estaba abierta la casa Buenos días, ¿veniste a visitarme? Sí, vine a verte Solo que... Ya terminé de hacer mi limpieza Decidí descansar un poco No tengo nada que hacer Pero deberías de pensar algo De poner tu costura Poner tu venta Pero aquí bajaría la calle ¿Vas a poner en tu negocio? ¿Vas a bajar un poco tu dinero? Sí, ¿verdad? No sé cómo, para que funcione Ah Poco a poco va a funcionar, el primer día No vas a vender, pero ya después Vendiendo así, tú mismo vas a Comprar tu ropa, vas a comprar tu delantal En cambio así No, todo lo da Zarelli Y el bien es para ti Sí, ¿verdad? Me vas a dejarlo durmiendo, ¿estás? Sí, por pensar en tu negocio Tal vez sí voy a pensar, ¿verdad? Yo no lo había pensado ¿Desde qué tiempo había pensado? Pero deberías de poner algo En tu molino, en tu tienda O en tus animales Tienes que pensar un poco No toda la vida esperando Y si él no tiene dinero ¿Qué vas a hacer? Ajá Sí, ya está grande El nene Tienes que Ponerle trabajo también Al nene Igual Están durmiendo Durmiendo Pobre mi hijo Se cansa trabajando Sí, tenés razón Pero Pero Si quieres Ve a la cocina Agarrá Agarrá Sí, agarrá Bueno, entonces Hija Mi hija Uy, no Mi hija Levantate Ya son las once No, ya Ay, no Ya es tarde Tu esposo está soleándose Ni le has preparado el desayuno Ay, es que así soy todos los domingos Yo me levanté tarde Sí, pero aunque sea tan siquiera A las siete y media Pero ya a las once Ahorita Uy, ya está Anda a hacer algo Anda a hacer su comida Ay, mamá Todavía tengo sueño Tengo sueño Ay, no, mi hija ¿No fuisteis a comprar ya? Sí, ya regresé Sí, ahora desde las seis Fui a comprar mi gasto Ay, qué cosa Como hoy hay plaza Y se consiguen cosas a buen precio Ay, yo si no Solo los lunes, mi amor O cualquier día Ay, pero qué frío que hace Tal vez me voy a dormir Otro ratito Al ratito Mi esposo ya está acostumbrado Hasta las doce comemos Ya Hasta las seis Y nos dormimos Sí, verdad, mamá Ay, qué te iba a contar también Ay, fíjate que Que el día vino mi suegra Conmigo y dijo que Que ponga yo mi negocio Pero... Tal vez sí lo voy a poner Ay, no, no No, no Porque imagínate me la paso Un poco gasto, sí, pero es que el negocio cuesta, se necesita capital y saber si sale, se vende o no, mejor sería empezar poniendo tus animales, también siempre dejas un poco de ganancia, empezar poniendo tus animales o algo así, algo tienes que hacer, voy a ir a hacer la comida de tu esposa porque tú, qué vergüenza, no has desayunado, levantate ya, ordené tu cuarto. ¿Será que pongo mi negocio? Ahí voy a ver después, voy a quitar este sueño. ¿Amor? Sí amor. ¿Ya te levantaste? Ya, ya me levanté desde hace rato, solo que como no había preparado el desayuno, vino mi suegra y me hizo algo de café. Sí, levanta mi mamá y ya se fue. Ya se fue, yo solo vengo a solearme. Un ratito, estaba cansado ya toda la semana trabajando. Sí, fíjate que yo te iba a decir algo como, vino mi suegra aquel día, su mamá, entonces dijo que no hago nada en la casa, también dijo mi mamá que no tengo nada que hacer en la casa, entonces yo estaba pensando que hagas un corral de un cochinito, vamos a ir a buscar un cochinito, voy a poner un animalito porque... ¿Pero vas a cuidarlo? Sí, lo voy a cuidarlo. Porque si no, te voy a comprar tus coches y voy a usar el corral y vas a descuidarlo. No, yo creo que sí lo voy a cuidar bien. ¿Cómo es la primera vez? Sí, es cierto, a veces no haces casi nada en la casa, pero igual ya sé que eres así pues. Sí, pero vamos a ir a buscar un coche, vamos a ir a comprar, pero primero que nada vas a hacer su casita, ahorita que no vas a hacer nada, hacerlo. Mientras que voy a ir al molino porque ya vamos a ir a la madera. Sí, anda a buscarlo. Vale. Yo voy a ir al molino. Entonces te voy a comprar tu coche, pero lo vas a cuidar. Sí, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a cuidar. Vale, pues, entonces voy a comprar los materiales. Sí. Digo, mujer, ¿por qué no le dices comida al cochito? Pero igual, ya se murió, ¿qué podemos hacer? Sí, yo te dije que lo cuidaras bastante, que yo no podía porque siempre salía a trabajar. Pero ya, sacarlo de tu cabeza. No siquiera huele, pobre cochito. Yo solo me encarné con él. Pero, ¿cómo caía mal? ¿Cómo gritaba? Pues así son los cochitos. Igual, imagínate, me dio alergia. Lo bueno que no me pasó nada grave, imagínate qué tal si no hubiera encontrado una pomada, me hubiera morido también. ¿Qué pasa esto con mi cubra de cochito? Pero ya, sabes que, fíjate que yo en la mañana estaba pensando, ahorita que se murió el cochinito, pienso poner otro mejor negocio. Sí, estaba pensando tal vez vender helados o comida para ayudar. Que sea algo que no te dé hueva, porque, mírale, te dio hueva a darle agua y comida al cochito. No, pero, por cochitos, no sé por qué, pero ahorita sí pienso poner mi negocio, así como te dicen, de vender comida o licuado, de lo que sea, pero me tienes que dar también. Lo voy a pensar entonces. No, nada que pensar, lo vas a comprar, mis mesas, todo lo que voy a necesitar. Está bien. Pero ya vamos a ver qué hacemos entonces. Ya me cansé por estar. Voy a echarle un poquito de agua. Voy a limpiar mis flores, porque ya está seco. Hola, amor. Ay, amor, lo bueno que ya viniste de trabajar. ¿Vení? ¿Ya las recono tú? Ah, quitando. Vete a limpiarlo, porque ya están algo. Sí, y después se van a morir. Mira, yo te iba a contar algo de lo que ya te había comentado, de que quiero mi negocio, de vender comida. No sé si confiar esta vez en ti, amor, porque con lo del cochito, ya ves que no le dices comida y era algo fácil solo de ir a tirarle y darle agua y se murió. Pero era un negocio de una gente de comida, es mucha responsabilidad para ti. No, pero yo sí te prometo ahorita que yo lo voy a cuidar bien y... Igual a mí no me gustaban mucho los animalitos, porque igual tu mamá decide poner tus animalitos, igual mi mamá. Pero esta vez sí te prometo que yo lo voy a cuidar. Y sí quiero mi negocio, vender comida y tener muchos clientes. Sí, esa es una idea, amor, pero es que tú... Yo no sé si confiar en ti, si de verdad vas a ponerle empeño al negocio. No, de verdad que lo juro. Porque es mucha inversión, un negocio sí es mucha inversión, más de comida. Imagínate, si no se cocina todo lo que... Y no se vende, se pierde todo el producto. No, pero yo voy a tratar la manera de que las personas lleguen con nosotros conforme el tiempo. Vamos a tener muchos clientes, pero sí hay que buscar un local donde... Esto también. Está bien, amor, yo te... Sabes que te quiero y te apoyo en todo lo que te piensas. Y no solo eso, quiero que compres mis mesas, mis estufas y tal vez tres docenas de platos y mis cristales, mis copas y mi garrafón de todo. Sí, a mí me imagino cuánto voy a gastar. Y sí, hasta a mí, acá te van a comer parados, ¿no? Necesitamos muchas cosas, pero quiero que me lo compres. Basta, amor, voy a hacer un préstamo. Y mis ollas y mis cucharas, todo lo que voy a necesitar. Voy a hacer un préstamo y te lo voy a comprar. Yo confío en ti, amor, yo te quiero y te voy a apoyar siempre en lo que tú pienses hacer. Bueno, me voy a ir a tirar esto. Voy a ver si hay comida, pues. Estoy muy feliz. Está bien bonito, amor. Ay, soy la mujer más feliz. Ya ves que se pudo morir, pensaba que no se iba a poner porque es muy complicado eso, pero lo bueno es que ya tenemos un negocio. ¿Y qué les pagaste a las muchachas que vinieran a regalar? Sí, tuve que pagarle a alguien porque vengan a dejar las tías, las mezclas, las cosas de la cocina que están allá. Ay, amor, pero sí, muchas gracias. Porque mira todo lo que haces por mí, está bien bonito. Pero ahorita sí te prometo que ya no te voy a fallar. Está bien, amor. No me fallas en este negocio porque bastante dinero invertí aquí. No, amor, te prometo que no te voy a fallar. Y también tú no te vas a desesperar si no vendes el primer día, el segundo, el tercero. No, ¿cómo crees? Amor, échale ganas al nuevo negocio. Sí, amor. No te desesperes, esto es poco a poco. Si no vendemos el primer mes, no importa. No, vamos a vendernos, como que nos vamos a vendernos. Como que esto es así, poco a poco, amor. Ay, pero voy a ir a ver la cocina, a ver cómo quedó la cocina. Bueno, que ya vinieron a dejar esto. Sí, ya todo está ahí, abren, ¿verdad? No, pero ahorita lo vamos a poner así para que la gente vea que hay un nuevo negocio por acá. Ahí se ve. Bueno, amor, échale ganas entonces. Sí, pero me vas a estar ayudando, ¿verdad? Tú sabes, amor, de que yo trabajo casi todos los días. Y tengo que ir a ganarlo en material que estamos acá. Sí, igual no te preocupes. Entonces, yo ahorita voy a preparar la comida por si vienen... Tú hazlo, yo ofrece acá, amor, y espero que te vea bien. Voy a preparar una tina de arroz y todo, todo lo que voy a necesitar. Ahí mira lo que tienes que hacer para vender. Sí, ¿qué tal si no alcanza? Voy a hacer bastante porque ¿qué tal si no alcanza? Entonces, nos vemos, amor. Ahí me cuentas cómo te va. Sí. Para que te vea bien. Sí, me va a ir bien. Voy a ir a preparar mi arroz, mi recado, todo. Voy a picar la carne. Quedó delicioso. A ver, ¿qué voy a vender más? Sí, estofado, el caldo de res o pimpiado. También hice mi arroz con leche. Se ve delicioso, pero no voy a... Me da ganas de tomarme un poquito, pero no lo voy a tomar porque ¿qué tal si no alcanza? Ay, ahorita sí. Solo me toca esperar a que los clientes vengan. Ay, pero antes que nada, tengo un poquito de coca, voy a tomar. Porque si vienen muchos, ay Dios, no voy a alcanzar. Ay. Mija, vine a verte. Ay, qué bonito quedó. ¿Cómo va? Sí. ¿Es tu primer día aquí, va, o segundo? Segundo día, no. Es mi primer día de estar aquí preparando la comida, pues. Pero, ay. ¿Cómo estás? Ay, me duele la cabeza porque no hay nadie, nadie ha venido a comprar, mamá, no entiendo por qué. Pero, mija, es normal ese. Ay, para mí no es normal porque siempre he ido en unos restaurantes, en un comedor. Pero, ¿sabes cuántos años llevaron? No, pero igual este debería de yo de estar vendiendo. Hubiera muchos clientes aquí, pero no es nada, no hay nada. Mi hija, pero eso no es así. Tienes que tener mucha paciencia, poco a poco vas a ir ganando a los clientes, ¿no? Así como... Ahora solo hay que tener... No he vendido nada y mi arroz ya se... ya está frío y... Mi hija se vuelve a calentar, para eso está la microondas. Ay, pero igual. Tal vez van a venir, gente. Pero a ver, no sé qué hora, si ahorita o más al rato. Ya llevo mediodía aquí, no hay nada. Silvia. Ay, suena. ¿Cómo va tu negocio? Tocas menos calidad. ¿Bonitos? ¿Quedó? ¿Quedó? Sí, quedó bonito, pero no hay nadie. Nadie ha venido a comprar y... Tienes que tener paciencia con el... Sí, es su primer día, es normal. No, para mí no es normal. Estuvieron muchos aquí comiendo, pero... Sí, mi hija, pero poco. Pensándolo bien, mejor ya no voy a vender. ¿Cómo que ya no he hecho? Lo voy a cancelar todo. ¿Todo lo que me invirtieron? Sí, pero es mejor. No, todo lo que ya es mejor. Sí, pensándolo bien, es mejor irme yo a la casa, estar más tranquila, porque imagínate, me está dando dolor de cabeza, que entonces me muero. Ay, qué feo. Sí, me va a dar un ataque de corazón, porque imagínate, mamá, preparé todo y nadie ha venido a comprar. Pero así es el negocio. Yo lo voy a cerrar, voy a... Todo lo que venga aquí, ¿saben qué? Es mejor que me vaya yo a la casa, porque imagínate, dolor de cabeza, mejor voy a cerrar. Aquí le voy a decir al señor que ya no voy a alquilar este local. Ya no, y toda la comida que está en la cocina, vayan a traerlo, llévenlo, cómelo, porque nadie... Imagínate, mediodía, peor será, mediodía nadie va a venir, yo voy a cerrar aquí. Ayúdame, mamá, no estés ahí viéndome, ayúdame, tú también, suegra. ¿Qué va a decir tu esposo? Qué vergüenza, solo un día y ya no quieres trabajar. No, mamá, imagínate, nadie ha venido. ¿Cómo estás, cómo ya? Ni ganas tengo de cocinar y la casa es sucia. Ya viene, amor, ¿cómo te fue tu primer día? ¿Te fue bien? Muy mal. Fue muy mal. Así es en los primeros días, amor. ¿Cómo los primeros? Yo ya cancelé todo. A partir del día de mañana no va a haber venta. ¿Cómo que no va a haber venta? No va a haber porque estuve ahí mucho tiempo y nadie llegó. No, mañana sales a vender también. ¿Cómo que mañana yo ya le cancelé al señor, ya mi mamá y mi suegra me ayudó, ya trajimos todas las mesas, ya no quiero vender porque nada funcionó ahí, no vendí nada, imagínate, imagínate todo mi esfuerzo, preparé arroz con leche y la comida y caldo de res y no vendí nada. Pero así es en los primeros días, tienes que salir a vender, si no, ¿a dónde se fue todo mi dinero? No, yo ya no voy a ir a vender y yo ya no me voy a ir. No, ¿a dónde se fue esto? Ya compré tu estufa, local adelantado, comida, mesas, todo eso. Pues déjalo ahora. ¿Cómo que déjalo así simplemente? Yo ya le dije al señor que ya no iba a llegar. Como tú no te ganas el dinero, ¿cuánto invertí ahí contigo? No importa. Y tú me pediste eso y dijiste que sí lo ibas a hacer. Pero igual las estufas y las ollas me ibas a hacer. Es contigo, amor, de verdad. Ese negocio no funciona también y igual no es. Tú puedes volver a recuperar mi dinero entonces. Yo no quiero. La perfecha contigo, de verdad, no se puede. Yo digo, no se puede. A mí no me importa, igual ese negocio ni siquiera me gustó. Nadie, yo pensé que iban a llegar muchos clientes. De embalde fui a perder mi mediodía y yo estuviera ahí descansando, durmiendo. Pero, cambio, ahorita me va a dar algo. Voy a lavar todo esto. La casa toda chuca está. Igual. Ay, mira él cómo se las arregla con ese señor. No me importa. Un burro está en mi casa. Amor. Amor. Ya venís. Te iba a decir algo, de que estuve pensando de que, de ir a vender helados, no sé si me quieres apoyar, quiero tu apoyo, de que quiero comprar mi hielera para ir a vender helados. Bueno, pero le echas ganas, amor. No, sí, ahorita sí te prometo. La comida, no sé por qué no funcionó. No funcionó, pero sabes. Lo bueno que logré vender las cosas. De vender helados, sí, te prometo que eso sí va a funcionar y te prometo que no te voy a fallar. Y además de eso, de comprar mi hielera, vas a comprar una refri también. Sí, está bien. Como te quiero, te voy a apoyar, amor. Siempre voy a confiar en ti, pero no me decepciones otra vez. No, esta vez sí te prometo que no te voy a decepcionar. Eso espero, pues, amor. Hay que ir ahorita mismo, al ratito, por mi refri. Mejor ahorita voy a traer el dinero y voy a traer la refri. Ay, sí, le voy a echar ganas a ese negocio. Ya me cargó. De mucho sol, mejor ya no vengamos a vender. Sí, mijo, tenés razón. De embalde, venimos a perder nuestro tiempo. Tan siquiera un niño hubiera agarrado su helado, pero nada. Ay, los niños ahorita solo quieren golosinas. Tan siquiera un suelado. Vamos a ver, ahí hay un niño. Ay, sí. ¿Cómo pesa? Sí. Helado. Helado. Ay, no, qué calor. No, ya. Vea, aquí hay niños. Niños. Helado. Mira a los niños. Mamá nos ignoran. En vez de venir a comprar un helado y estar recién hecho. Ay, sí. Ay, yo creo que nos regresemos a la casa, amigo, porque de embalde vamos a estar aquí. Nadie nos compra. Mejor vámonos a la casa, amigo. Vámonos, si mucho sol. Sí. Nos vamos a quemar también. Vamos. Vamos a la casa. Qué sol que hace. Ay, señora, ¿qué vende? Helado. Helado, señorita. Oh, helado. Ajá. No sé si usted puede ver. A dos, a cinco, a... Ajá. A ver, quiero ver. Mmm, no. Gracias. Pero no me gustan de esos, de esas clases. Pero señorita, si están recién en esas. Sí. Ay, no estoy aquí. Y con mucho amor. Sí, pues, pero no, gracias. No me gustan de esos. A 1.50 le vamos a dejar. O aunque están. No, gracias. No, no, no lo quiero probar. No, gracias. Que les vaya bien. Ah, mamá. Dejo vámonos. Ay, ten va. Y mucho hice. Todavía había bastante la refra. Ay, no, ten va. Ya compramos la refra también. Vamos. Vámonos ahora. Ay, tú que estás ahí durmiendo. Levantate. Estoy descansando. Déjame descansar un ratito. Descansa. Trabajé demasiado toda la semana. Y bien, ¿cómo te fue en tu venta de helados? Ay, ya, ya, ya. No quiero seguir con ese negocio. Vieras que no vendí nada. Ofreciste. Sí, pues. Invité a las escuelas. Sí, ahí estuve, pero no vendí nada de embalde de ese negocio. Yo pensé si iba a funcionar, pero de embalde fui a perder. Pues igual mañana vas a ir a vender. No vendí nada. ¿Mañana vas a ir a vender? No, ni piensas que mañana voy a regresar. Yo mañana no me quiero regresar ahí. ¿Ya no quieres trabajar? Porque de embalde me fui, me estuve quemando en el sol y no vendí nada. Todos los niños nada más se me quedaban viendo también las señoras, tan siquiera uno. Ah, bueno, no vas a trabajar ahorita entonces. No vas a querer trabajar, ningún negocio, nada. No, ahorita está. Ni cuidar animales. Ay, peor será. Tienen sus animales. Más tan bien. ¿Sabes qué, amor? Mejor tranquilicémonos. Yo estaba pensando cuando veníamos en el camino con el nene. ¿Y qué tal si mejor me compras una carreta? Y pienso vender tacos y chéveres. No, yo creo que... Ya ese negocio sí sería mejor. No, 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 que ya no te voy a ayudar en nada. Y me va a funcionar bien. Yo ya no te voy a ayudar en nada. Pero, amor, ¿cómo vas a pensar eso? Yo te prometo que sí le voy a echar ganas a ese negocio. Hoy sí, no te quiero fallar. No, ya no, ya. Esta fue la última vez que te apoyé. Vas a ver cómo se gana el dinero, cuánto he invertido en tus negocios y siempre andas diciendo que no vas a seguir. Solo una vez pruebas y luego dejas. No, pero... Entonces, mañana te vas a trabajar conmigo. ¿Cómo que? Mañana te vas a trabajar conmigo. ¿En la construcción? Pues sí. Para que veas cómo se gana el dinero, para que veas que me cuesta. ¿Cómo vas a pensar eso que me voy a ir? Hay muchos hombres. Yo ya pensé de comprar... ¿Vas a comprar mi carreta? Ay, estás soñando si te voy a ayudar ahorita. Ahorita también me tienes que apoyar porque ya me devolví demasiado con tus negocios. Ahorita tú vas a pagar tus negocios propios si quieres. Un tu negocio, consigue tu dinero y lo pones. Mañana te vas conmigo. Si no quiero nada, no. Ay, qué difícil de embalde. Ahora, ¿qué voy a hacer con tantos helados que están ahí? Nos voy a tirar en la basura, es la mejor solución. Nos voy a ir a tirar. No importa, así va a estar todo el día con un solazo. Por eso te dije que trajeras uno a tu gorra. Entonces, acomoda esas tablas, las quiero fuera de acá. Igual, limpia todo esto. Y al ratito vamos a ir a cargar. Pero hazlo, pues. Hazlo con ganas. Para que veas que así se gana el dinero que me hiciste de gastar. Sí, amor. Todo lo que me hiciste de gastar. Sí, amor, perdóname, pero no me estés regañando desde que venimos. Para que se te quite la maña. Maña, dice, aquí voy a estar sufriendo. Júrate, güey. Ay, eso me jodas también por no... Rápido, rápido. ...no darme cuenta de lo que estaba haciendo.